33 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos en desayunos informales y retomamos un tema del que les hablábamos en el bloque anterior. Como dijimos, la Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para reestructurar la tasa de inflamables que la Comuna estaba cobrando desde hace casi 60 años. Y esto, luego de que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia determinara que ese tributo es inconstitucional tras un recurso que había presentado Duxa, la distribuidora de combustibles de ANCAP. Estamos en comunicación con el vicepresidente de la empresa estatal, el doctor Diego Durán. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Quizás convenga recordar por qué ANCAP, a través de Duxa, decidió presentar este recurso de inconstitucionalidad contra la tasa de inflamables. Bien, una tasa inflamable que tenía vicios de impuesto y que por tanto era inconstitucional. ANCAP instruyó a la distribuidora Duxa que iniciara una acción de inconstitucionalidad. Duxa la llevó adelante y la Suprema Corte de Justicia falló dando lugar y admitiendo la inconstitucionalidad de una tasa que no tenía ninguna contraprestación y que por tanto su cobro no corresponde porque los impuestos son por ley. En este caso, a su vez, la sentencia de la Corte, para el caso concreto, en este caso la distribuidora Duxa, habilita un reclamo retroactivo cuatro años para atrás. Entonces, Duxa hace 30 días, o sea, hace un mes, solicitó a la Intendencia, porque nosotros, o sea, la distribuidora, que es de fondos públicos, cuando hay una sentencia y hay un mandato legal y por tanto el Poder Judicial así lo dispuso, un reclamo retroactivo cuatro años para atrás, Duxa inició las acciones administrativas ante la Intendencia. Por tanto, desde ANCAP, y esta es una apreciación a título personal, entiendo que es reaccionario la generación de un impuesto en virtud de que nosotros estamos actuando conforme a lo que dice el Poder Judicial. Es un tema de derecho, es un tema de principio y de garantías y de seguridad jurídica. Por tanto, ahora tenemos un hecho nuevo que no solamente es reaccionario a lo que hemos llevado adelante, conforme a lo que dijo la justicia, sino que también ahora estamos analizando la inconstitucionalidad de este supuesto impuesto en caso que se aprobara. Bien, ahora vamos ahí, pero antes para terminar de despejar el punto anterior, entiendo, lo voy a decir de manera muy básica, usted tendrá más elementos para corregirlo. La inconstitucionalidad de la tasa tiene que ver con que no hay una contraprestación directa en relación a la tasa que se está cobrando. Esa era parte de lo que argumentaba ANCAP a través de Duxa y parte de lo que reconoce la Suprema Corte de Justicia. Ahora lo que hace la Intendencia es decir, bueno, es verdad, las tasas requieren eso, los impuestos no necesariamente, entonces lo que ponemos es un impuesto por el mismo valor, por un valor similar y con eso se subsana la inconstitucionalidad. Correcto, lo que decís Nicolás, el punto es que es superior, ahora el impuesto estaría agravando más productos de los que tenía la tasa y estamos hablando de que vamos por la vía de la excepción, lo único que queda afuera son las barcazas que llevan gasolina a Paysandú, con lo cual se estaría agravando, por ejemplo, el GLP, la garrafa de gas, que nosotros a través de una política de subsidio a las personas más vulnerables hemos estimulado y ANCAP se hace cargo de pagar el 50% para las familias más humildes y ahora va a tener un gravamen incluso el GLP. A su vez el etanol, a su vez el jet A1, es decir, combustible de aviación, a su vez el gasolil marino que tiene que ver con la pesca, productos que antes no estaban grabados que ahora a través de este impuesto lo que va a hacer es encarecer todos los productos de la canasta, lo cual es inadmisible, inentendible, reaccionario, a través de que lo que Duxa hizo, la distribuidora de ANCAP, fue cumplir con lo que dispone una sentencia. Es inentendible. Diego, cuando hablás de que va a grabar todos los productos de la canasta, en particular te pregunto por el super gas que vos mencionabas, además que en algunos casos está subsidiado, ¿cuánto es el monto que aumentaría en el caso de que se aprobara este nuevo impuesto? A ver, la tasa era el 0,4%, venía bajando. Ahora va a ser el 0,5%. Ahora es el 0,5%. Estamos hablando llevados a números anuales de toda la canasta, la tasa eran 12 millones de dólares anuales, ahora estamos hablando que vamos a rondar los 20 millones de dólares, casi el doble aproximadamente, con otros productos. Esto es lo preliminar que podemos decir, el análisis que hemos hecho. Los servicios jurídicos de ANCAP están evaluando porque ha circulado, obviamente, el decreto que se presenta a la Junta y se remitió y el servicio jurídico está analizando la inconstitucionalidad de este impuesto también, que obviamente lo analizaremos oportunamente, que es distinto al reclamo anterior que hace 30 días la distribuidora formuló, lo cual sorprende porque esto impacta directamente en la población y la sentencia, inmediatamente ANCAP lo que dispuso fue bajar los combustibles porque era un gravamen que estaba sobre los combustibles y, por tanto, se alivianó al bolsillo de la población. En el caso de los combustibles, la nafta y el gasoil, ¿cuánto terminaba pesando la tasa de inflamables en el precio del litro? Lo que pasa es que depende a cuánto lo cargues. Nosotros somos agentes de retención y, a su vez, los restantes sellos han solicitado ANCAP también cuánto fue lo que han pagado durante estos cuatro años. Y, a su vez, hay que considerar que, como están prescriptos durante, si analizamos los 60 años, que se ha recaudado sobre esta tasa que puede quedar inconstitucional, pero no podemos ir 60 años para atrás, podemos ir solamente cuatro. Bueno, con lo cual, evidentemente, estamos hablando de mucho dinero que se ha contribuido en una tasa que no tuvo ninguna contraprestación y que ahora se va por el lado del impuesto, lo cual aún termina agravando más la situación cuando queremos bajar los precios de los combustibles. Esto va por el efecto contrario. Está bien la mención a los otros sellos, porque por cómo funcionan las resoluciones de inconstitucionalidad o las sentencias de inconstitucionalidad son sobre los casos concretos que se presentan. En este caso es Duxo, o sea, la red de estaciones de servicio de ANCAP, pero están los otros sellos que no presentaron el mismo recurso y, eventualmente, podrían hacerlo y, por lo tanto, también tener derecho a un reclamo similar al que se le otorga a Duxo, ¿no? Lo que no tiene basamento, y estamos analizando la inconstitucionalidad de este supuesto impuesto también ahora, es que se pretenda atender el eslogan más verde de Montevideo, cuando un productor de Florida que circula con su tractor en Florida tenga que pagar un impuesto a Montevideo. Esto distorsiona incluso lo que sería el SUSIBE, patente de rodados, y todo lo que fue en su momento, a través del Congreso de Intendentes, una política nacional. Esto también abre una ventana, que supongo que lo analizará el Congreso de Intendentes, cómo se equilibran estas situaciones, porque mañana Florida, La Valleja, Canelones, podría exponer también un gravamen en igual sentido. Entonces, mañana los combustibles van a tener gravámenes e impuestos dispuestos por distintos municipios, por distintas intendencias, y es una cosa de locos. Pero los argumentos, entonces, ahí, que entiendo que los están analizando recién, porque todo esto es muy reciente, para la eventual inconstitucionalidad del impuesto, ¿por dónde pasarían? O sea, ¿la Intendencia tiene o no tiene derecho a fijar un impuesto, o reglamentar un impuesto como el que proponen? A ver, nosotros estamos preliminarmente analizando, y la base de la ley que podría estar recogiendo la Intendencia para querer imponer este impuesto, podría tener también vicios de inconstitucionalidad. Eso es lo que estamos analizando preliminarmente en este momento. Pero, ¿podemos adelantar por dónde tienen las dudas sobre la constitucionalidad? Bueno, uno de los basamentos es esto, o sea, darle mañana otra Intendencia, también podría disponer lo mismo, salvo Paysandú, en el caso del gasoil, porque va a posar casa. Y, por tanto, mañana aplicar gravámenes sobre los combustibles, en forma discrecional, a través de cada Intendencia, lo cual no parece justo desde el punto de vista del sistema y los equilibrios legislativos. Esa es una valoración que lo está haciendo los servicios legales de ACAP, llegado el momento, y lo haremos, porque inmediatamente la respuesta fue bajar los combustibles cuando esta tasa se eliminó. Entiendo, de todas formas, que más allá de lo que pase con la discusión sobre este nuevo impuesto que está proponiendo la Intendencia, el derecho de ACAP o de Duxa a reclamar estos cuatro años para atrás no cambia, porque eso ya está resuelto por la Suprema Corte, ¿no? Ahí está. Exacto. Es absolutamente independiente. Cuando digo que fue reaccionario fue porque ayer comprobamos que efectivamente Duxa había solicitado la vía administrativa ese reclamo hace un mes atrás. Bien. Por otro lado, hay otra... ¿Leo, querías decir algo? No, quería cambiar de tema. Ah, dale, adelante. Pero no, si había... Iba a cambiar de tema. Durán, buen día. Le quería preguntar sobre la desmonopolización de los combustibles en los aeropuertos. ¿Se da en el marco de un conflicto con el sindicato? ¿Está relacionado una cosa con la otra? No, en absoluto. A ver, esto viene tratándose con el sindicato y dialogándose hace aproximadamente, creo que dos años ya. Hemos hecho un convenio, un acuerdo de no innovar que fue violentado por el propio sindicato dado que cada vez que teníamos las vacaciones, tanto que el acuerdo fue firmado el 5 de enero, recuerdo en memoria, estuvimos a punto de desafectar la temporada de verano, los primeros 15 días de enero, que son claves para el turismo. Después tuvimos una situación similar en semana de turismo y ahora en julio, en las vacaciones, también estuvimos a punto de estar quebrando billeta 1. Con lo cual son acciones que, dado que ese convenio no fue y el sindicato se retiró de la negociación del Ministerio de Trabajo en forma unilateral, nosotros seguimos avanzando en una acción que tiene que ver para ahorrar y lograr eficiencia en la compañía. ¿Cuál sería el beneficio para ANCAP de esta medida? En definitiva, para nosotros son ahorros económicos. Estamos hablando de, primero, equilibrar el JETA 1 y que no nos pase al París de estar en situación de quiebre y tener que desviar aeronaves porque tiene que ver con el turismo, el París y las necesidades y el prestigio del París. ¿Está calculado el beneficio económico o lo tiene más...? Sí, estamos hablando en torno de 2 millones de dólares de ahorro. ¿Eso se genera por habilitar la competencia? Eso se genera por habilitar la competencia y se genera por los costos que hoy tiene el ANCAP respecto de esta situación. ¿Me puedo volver? Sí, claro. Te había preguntado porque me pareció que tenías todavía la pregunta. No, porque en realidad es una precisión respecto a la información sobre estos 4 años que ANCAP o que Duxa pueden reclamar para atrás. En realidad lo que hace la Suprema Corte de Justicia es decir que, digamos, como son 60 años que se cobró esta tasa, es bueno, de 4 años hacia el pasado está prescrita esas eventuales reclamaciones. Ahora hay que iniciar un proceso para reclamar, en todo caso, por esos 4 años y hasta ahí puede ir. Es correcto, no es que haya una definición de que la Intendencia tenga que devolver esos 4 años de la tasa. No, ese proceso... Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia en la sentencia respecto de Duxa manifestó y habilitó el reclamo para 4 años hacia atrás, hacia el pasado, la retroactividad de la inconstitucionalidad. Y eso fue lo que se solicitó hace un mes a la Intendencia, adjuntándose la sentencia de la Corte en forma administrativa, a ver si la Intendencia daba lugar al pago de esos 4 años retroactivos que fueron considerados en la sentencia. La Intendencia, si no da respuesta, es difícil que la dé, se sigue en la instancia judicial. No, Durán, estaba leyendo el artículo 273 de la Constitución que dice que las juntas departamentales tienen entre sus potestades la de, bueno, sancionar los impuestos. A ver, le voy a leer exactamente. El numeral sexto. El numeral sexto. El numeral sexto del 297. No, no es ese. A ver. Bueno, lo perdí. Pero lo que dice es fijar los impuestos y las tasas a los servicios que presta la Intendencia. Dice, a propuesta del Intendente, fijar impuestos o tasas por los servicios que presta la Intendencia. Y acá me queda la duda de cuál es el servicio que presta la Intendencia. Es que ese fue el motivo de la inconstitucionalidad porque no había ningún servicio que prestara la Intendencia y por eso se eliminó la tasa. Pero por eso, pero el artículo dice lo mismo, tasa o impuesto. No hay una diferencia ahí. Dice tasas, impuestos, en fin, por los servicios que presta la Intendencia. Eso es lo que estamos analizando porque se habla del medio ambiente y eso es lo que se está analizando casualmente dicho artículo. Lo encontré, lo encontré. Y mire, déjenme leerlo porque me costó tanto encontrarlo que lo quiero leer. Dice, crear o fijar a proposición del Intendente impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que se presten. Está lo mismo, tasa o impuesto. Ahí uno de los argumentos que escuchamos por parte de la Intendenta de Montevideo era que así como hay zonas de restricción de la circulación para los camiones pesados, como los distribuidores de combustibles tienen que llegar a todas las estaciones de servicio. Esas limitaciones no corren, con lo cual uno podría entender, bueno, ahí hay un perjuicio, por ejemplo, para las calles y de alguna forma se podría vincular una cosa con la otra. Por lo menos eso entendí por parte de lo que escuchábamos hace un ratito a la Intendencia de Montevideo. Pero no se pueden aplicar en forma genérica a todos los combustibles y, por tanto, a todos los productos de la canasta en forma discrecional y en forma cual si Montevideo fuera de rango nacional y, por tanto, entiendo humildemente que esto corresponde al ámbito legislativo y no departamental porque, por tanto, estaríamos habilitando que cualquier Intendencia mañana y cualquier camión que circule por otro departamento también lo podría hacer y, de esa manera, no solamente vamos por el efecto contrario de abaratar los combustibles, lo cual genera un perjuicio en la población, sino que a su vez también tiene efectos injustos, jurídicos y, por supuesto, de ilegalidad. Bien. Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Gracias.